Expo Empresarial Encontraremos las actividades que realiza nuestra carrera en esta feria y también el potencial empresarial expuesto Acompáñenos Conocemos los productos que se exponen ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con la ingeniera Claudia Arispe, coordinadora de la carrera de Mercadotecnia en Monteagudo, quien nos comenta sobre la actividad que realiza dicha carrera en Expo Emprendedores Monteagudo. Gracias, Georgina. Sí, comentarte que ya son tres años consecutivos que la carrera está apoyando a la Expo Emprendedores. En esta oportunidad, los estudiantes están apoyando a cada uno de los stands en la atención al cliente y en la promoción de los productos. Por otro lado, también tenemos a otro grupo de estudiantes que están encargados de un punto de información para poder explicar a los visitantes de qué se trata la feria. Con todas estas actividades, nosotros pretendemos que nuestros estudiantes tengan una puerta abierta para que puedan hacer actividades de extensión e interacción social y que también vayan dinamizando su proceso de enseñanza y profesión. Muchas gracias, ingeniero. Don Jacinto Vilca, presidente de la Expo Emprendedores, nos comenta las proyecciones que tiene esta feria. Bueno, esta feria es una feria integral que involucra realmente a todos los sectores. Es realmente lo que tenemos que estar involucrado. Todo lo que tiene que ver con la red económica que estamos hablando, las potenciales que tenemos aquí, por ejemplo, madera, textiles, está, por ejemplo, metal mecánica, está incluido alimentos, la parte pecuaria, agropecuaria, y pretendemos convertir en una feria ya regional de referencia que podamos mostrar a nivel local también a nivel nacional. Esa es la proyección, que se convierta uno más a parte del éximo que se pueda convertir en un portal de producción que tenemos en la zona que podamos mostrar a nivel nacional. A través de nuestras imágenes e entrevistas han visto ustedes lo que es Expo Emprendedores Montiagudo, que busca consolidarse como una vitrina de la producción regional. Además, hemos mostrado la participación activa en la feria de quienes estudiamos mercadotecnia en Montiagudo. Agradeciendo su atención, los despedimos desde Expo Emprendedores Montiagudo hasta un próximo despacho. ¡Gracias!